vamos con tres noticias del fútbol club barcelona empezamos por el crack ofrecido al equipo culé cuando nadie lo esperaba matiz del league se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de fichajes y es que las últimas informaciones apuntan que el deseo del codiciado zaguero inglés no es otro que abandonar la disciplina de la juventus en busca de un nuevo desafío después de no alcanzar un acuerdo con la juventus con vistas a ampliar su contrato que actualmente les une hasta junio de 2024 el jugador ha abierto la puerta de salida provocando la irrupción en escena de distintas cuadras interesadas en una posible incorporación de este modo destaca la presencia de varios clubes ingleses en la puja entre los que destaca el chelsea con una cláusula de rescisión cifrada en 120 millones de euros y la juventus dispuesta a negociar por una cantidad algo inferior desde el entorno del jugador ya le están ofreciendo a otros equipos clara muestra es la información publicada por sport que se hace eco de la situación del tulipán para añadir que en torno del jugador ya ha comunicado su decisión a los clubes que podrían estar interesados el barça entre ellos y están a la espera de abrir negociaciones sobre su futuro de cualquier modo la delicada situación económica en la que se encuentra la escuadra de la ciudad condal dificulta de un modo más que notable esta posibilidad por lo que los culés deberán mirar en otra dirección para esforzarse por tanto matis de élite de nuevo en la órbita del barcelona vamos a hablar ahora de una leyenda azulgrana que estos últimos días ha sonado como refuerzo del barcelona para la próxima temporada hablamos de luis suárez luis suárez ha rechazado el fútbol club barcelona para decantarse por algún otro equipo de la liga española el uruguayo entraba en los planes del conjunto blaurana como plan b ante la posible frustración del fichaje de lewandowski sin embargo para el delantero charrúa el club culé no entra en ninguno de sus planes luis suárez tiene claro que no volverá al barcelona y que seguirá en la liga en un club que juegue competencia europea según informa estadio deportivo los 35 años que tiene luis suárez no suponen impedimento alguno pues sigue teniendo olfato goleador como ya ha demostrado en su última temporada en madrid con el atlético de madrid el barça quiere tenerlo atado por si sale mal el plan lewandowski debido a la situación financiera del club pero todo apunta a que el charrúa seguirá anotando goles en otro equipo de la competición española los tres posibles destinos de luis suárez son los siguientes sevilla equipo de champions league asentado en las cuatro primeras posiciones desde hace años el sevilla fútbol club es el equipo en el que luis suárez estaría más exigido sin competencia alguna en la delantera pero con la presión de ser goleador que tanto ansía la acción sevillista real sociedad los sur y urdin volverán a jugar la europa league tras finalizar sextos en la clasificación el único inconveniente sería la ficha del uruguayo que precisamente no es que sea baja villa real según uniforme estadio deportivo es el último club en sumarse a la puja equipo que jugará competición europea reciente campeón de la europa league y semifinalista de champions para agradar a los intereses de luis suárez por tanto luis suárez que habría rechazado al fútbol club barcelona vamos ahora a hablar de otro ex jugador del fútbol club barcelona y sus maravillosas palabras sobre el entrenador actual del primer equipo culé de xavi hernández jose manuel pinto defendió la portería del barcelona desde 2007 a 2013 si bien su papel fue secundario su carisma y su buen hacer en los penaltis entre otras cualidades le hicieron ganarse el cariño de la afición culé ahora el exportero se dedica a la disciplina p13 fit que él mismo creó que combina deporte y música hace tiempo que ve el fútbol dentro otro prisma pero eso no le impidió deshacerse de elogios hacia xavi hernández con quien compartió vestuario en el camino es una enciclopedia del fútbol tiene el don de ver cosas que nadie más ve xavi es feliz porque está en su casa y porque es una persona que está haciendo lo que le gusta aseguró en una entrevista concedida a mundo deportivo pinto incluso se atrevió a vaticinar el futuro del técnico un futuro que ve plagado de éxitos desde los banquillos él vive por y para el fútbol y creo que será una leyenda como entrenador hace las cosas con pasión y lo va a conseguir también tuvo palabras pinto para su actual ocupación una disciplina que él mismo creó p13 fit el deporte y la música siempre han ido unidos para mí es un entrenamiento intenso fácil y divertido saltar a la cuerda es el ejercicio que quema más calorías de todos cinco minutos saltando equivalen a una hora de carrera continua es una barbaridad es un entrenamiento intenso que nosotros hemos conseguido que sea divertido saltar a la cuerda previene la osteoporosis porque los huesos se fortalecen lo importante es saltar correctamente tienes menos impacto que correr explicó para acabar